hola muy buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en Eddian otro videíto más gente si ya vamos a jugar una demo de Pine Harbor deciros que este es un juego de terror vale un juego de terror que se viene muy pronto y la verdad me saltó un vídeo en Tik Tok y demás vi como 15 20 segundos o algo así de vídeo y lo poco que vi me gustó sinceramente tiene muy buena pinta está hecho con un real engine 5 o sea que última generación no puedo decirlo de una manera y qué deciros tiene muy buena pinta vamos a darle cañita porque tiene muy buena pinta no sé cuánto durará no he visto la demo no he visto nada o sea que no sé a lo mejor es lo mismo la demo dura dos horas no como el Robocop que también era una debo pero bueno vamos a verlo a ver qué tal lo tengo puesto por cierto en gráficos épicos a ver a ver espera voy a ponerlo no lo voy a poner en épico a ponerlo en jari por ejemplo y los fps lo voy a poner hasta 60 ya pero el ratón se mueve vamos a ver controles vamos a subirle esto un poquito apply vale mucho mejor vale estamos como una especie de búnker voy a subir un poco el volumen pero tengo un poco bajo tengo pistola la v es melee vale el mapa estamos en c2 vale tengo escopeta inventario tengo un pico y muy pocas balas no con lo que veo vale 7 balas no tengo muchas eh la verdad bueno vamos a ver vamos a echar un vistacillo rápido vale esas cajas se pueden romper pero las otras no verdad vamos a ir de momento con la melee y se viene no sé si habrá habrán metido un miniboss o algo así si se viene algo tocho pues ya sacamos arma estas cajas no se pueden romper verdad me puedo agacharse no solamente las cajas que ponen supplies ok vale entonces si salimos de aquí c1 y de frente c3 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 no se puede ir está cerrado pero ahí una de supplies vale hemos pillado algo ¿Esto qué es? Vendas Vale Vale, estamos ahí Vamos A ver, aquí a la izquierda Tengo como una habitación pequeñita ¿Qué cojones? Me ha dicho el tío No me sigas Ya he disparado ¿Estamos persiguiendo a alguien? ¡Puñones! ¿Qué cojones es esto, tú? Toma Arma, arma, arma ¿Carga? Tico Tico Hostia, que no ha muerto el otro ¿Qué dices? What the fuck ¿Qué es esto, tío? Una bala Una bala Joder Viene fuertito, ¿eh? Ya veis que viene fuertito aquí el juego Madre mía Tico, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Cómo? ¿Reviven o qué? O sea, este es otro Toma, perro ¿Este ha revivido? ¿De dónde sale este? ¿Uno, dos, tres? No Este venía de otro lado Bueno, pues Usamos el pico Contra estos bichardos O sea, aquí me he cargado de otro ¿Verdad? ¿Qué cojones, loco? Madre mía, qué... ¿Eso qué es? Una llave Vale No me jodas ¿Pero cuántos bichos de esos hay? ¿Están respawneando? Me lo parece, macho Bueno, vamos por aquí Y vamos para la izquierda ahora Que no sé si estos bichos Están saliendo simplemente de... De las habitaciones Esta no se rompe Bueno, esta es la B4, ¿no? Sí Y ahora vamos a la B5 Que está más allá Vente, vente Guapetón Hay una mesa They are blind Ellos están ciegos Leer Diario del minero Después de la explosión En la superficie La mina se colapsa O sea, estamos en una mina Que no es un búnker Pues parece un búnker, macho O sea, ir a la superficie No es seguro Hay algún tipo de olor a ácido Algún tipo de ácido Nos hemos encerrado Nos hemos encerrado En un refugio Y estamos esperando A que nos rescaten Quedan 26 personas Están racionando los recursos Vale, tiene sentido Cuando ya hay tanta gente y tal Le he conocido toda mi vida Y él nunca ha estado tan nervioso En la tarde Jugar a las cartas Una guitarra y demás Vale He encontrado ahí que Jeff Ripped Ripped es como cortado O desenchufado O alguna historia Los cables De la puerta principal También quitó el fuel Del generador Lo decía que era Por su propia seguridad Tenemos que esperar Al servicio de rescate No hay electricidad ahora Las linternas Deben ser usadas En los pasillos Bob y Mitchell Fueron asesinados hoy Tuve una pelea De Una lata De De melocotones O sea que se empezaron A pelear entre ellos Pero es que tampoco Te explica en plan De que es lo que ocurre En el exterior Para que Pone que el exterior No es seguro Se encerraron aquí Tenían que esperar Al servicio de rescate Vale Puede ser Por lo que hemos leído Al principio ¿No? Ya tenemos un bichar De aquel lado Pero no se agachan Yo creo Después de las Esta no se agacha Yo creo Llave de mantenimiento Vale O sea Después de la explosión En la superficie Pero no te explica Por qué ha habido Una explosión La mina colapsó Y tiene que venir Un servicio de rescate Para salvar a esta gente Y esta gente Se quedó aquí dentro En el búnker Y un tal Jeff Quitó los cables De la puerta principal O los desenchufó Los cortó O una cosa así Y Quitó el El fuel O la gasolina Del generador Y no hay electricidad Y claro Se empiezan a pelear Entre ellos Tiene sentido La gente cuando se vuelve loca Es así Debido a la restricción Por la noche Fui al baño Acercándome a la entrada Escuché Un 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 grito Y vi Al Al asistente De Jeff Que estaba Abusando de Eric Básicamente Oí sus Sus lloros Ajá Y huí de ahí Tenía miedo De que De lo que había descubierto Claro Obviamente Este lugar Se está volviendo Un infierno Esta mañana Esta mañana Fui a la celda De Eric Y estaba cerrada Decidí Decirle a Jeff Todo Esperando Que él Pudiera Intervenir Me ordenó Me ordenó Que estuviera En silencio O terminaría En el lugar De Eric I stole Dejé La llave Del generador De la habitación Del generador En el baño Que la tenemos El fuel Está en la En la caja De Forceman Forceman Y esas son Las combinaciones Tendremos Que encontrar Entonces Una Una caja fuerte Entiendo yo Y probar Estas combinaciones A ver Jeff No se ha ido De su celda Todavía Y los Recursos Están Le dan Para unos Pocos días Al último Día De comida Hay un Olor Fuerte Metálico En los Pasillos Nadie Vino En la Siguiente Celda Noct Era Golpear La puerta Un par De veces Pero solo Hay silencio Hay rastros De sangre En la Puerta Estoy muy Hambriento Tengo miedo De ir Ahí Porque puede ser El final Para mí No he visto A los Chicos Durante Varios Días Ahora Y hay Un Silencio Mortal En los Pasillos He encontrado Un mapa De nuestro Refugio Mostrando Una tubería Encima De la Cocina Si Podría Romper El Techo Podría Tener Una Oportunidad De Escapar En La Cocina Y Donde Está La Cocina Porque Nosotros O sea Lo que es C2 C1 C3 Ahí es Donde hemos Spawneado Bueno En C2 Donde hemos Empezado Hemos ido Para la Izquierda Hemos ido Para allá Tal Vale Ahora vamos A B3 Y B2 Estas cajas No se rompen Ahí está El bichardo Vamos a matarlo Para acá Hostia Me ha pegado Una buena Hostia Hay que tener Cuidado Porque El golpe Melee ¿Está cerrado? Está cerrado El golpe Melee No es que llegue Mucho B2 O sea B3 Está cerrado Otro más Yo creo que Spawnean Está pillando Balas de la pipa Vamos a usarlo Un poquito Yo creo que Spawnean O algo No tiene sentido Vale Y aquí Llegamos Al B1 Hay que tener Cuidado Porque puede haber Bichos Dentro De las habitaciones ¿Eso eran balas De escopeta? Shep Mira Esto Tabulador 56 28 58 28 56 56 28 No 58 28 Esto Esto si es Vale Tenemos gasolina Voy a ir con la pipa Mejor La escopeta No tengo tantas Pero la pipa Si que tengo alguna Ah Se está yendo para allá Vale Vale Ahora tiramos para La zona A Un efecto óptico Y aquí que hay No sé cuánto Ah Tengo dos Tengo dos Tengo dos Voy a usar una Porque me ha herido El de antes Vale A1 Ya está limpio A2 Amorabuenas Al hacer ruido A lo mejor Vienen los que están Por ahí Dando vueltas Tiene sentido Aquí no hay cajita De supplies A4 Ah Esta es la habitación De Tengo uno afuera No sé Joder Merda Seis balas Y de esto Tengo cuatro Te ha salido De dentro Supplies Mira Esta sí que me han dado Vales De escopita Vale Rellenamos esto Perfecto Y ahora qué Palanca Vale Ahora está encendido Bien Ahora sí que hay luz En los pasillos Hay uno que se ha suicidado Pero la cosa es A ver Yo creo que todos estos Son los mineros Entiendo yo Todos los bichos estos Pero se han Transformado Porque han Yo qué sé Han olido Algo Alguna sustancia Que les ha ido Transformando O algo Lo que sí que ponía El Ajá He cogido el cable No sé por qué La cosa es que En el diario Pone que Habían Que se olía Por los pasillos Como una especie De ácido Pero un ácido Te transforma En monstruo Vale Vale Aquí me queda No hemos visto Todo eso Me queda C4 Aquí a la izquierda Recargo Recargo ¿Otro más? No, pero no me ha visto ¿No? Vale, viene para acá Hostia, que viene el otro Me carga O sea, que aquí había 26 Pues imaginaos Todos los bichos que pueda haber Está bien que los bichos Vayan desapareciendo Porque eso ayuda A FPS y demás Espérate Esta es la puerta Principal, ¿no? Esta es la que ponían El diario Que habían cortado Los cables O no sé qué rollo Efectivamente Y esto tiene que ir aquí, ¿no? Ok Vale Y entonces El tío ese de Que ha dicho No me sigas O no sé qué Y luego me ha disparado No, no lo entiendo Está abriendo la puerta No vendrán bichos, ¿no? Que voy armadito Cargado y armado Aquí también hay bichos ¿En serio? Pero está en la zona De fuera O sea Vamos a matarlo Ya lo veo Un cagado Vale Se nota potente Pero es Muy imprecisa La escopeta Un poquito O sea, tienes que estar Pese a que la escopeta Es larga Lo que le da Alcance Es muy imprecisa Tienes que estar muy cerca Para darle bien Yo creo Joder Otro más ¿No veis? No lo mato de una Pese a que la escopeta Es de largo alcance Si fuera una recortada Te diría Bueno, va Tiene sentido Pero una escopeta larga Estoy escuchando algo Yo me piro Dale Vámonos al exterior ¿No? A ver qué es lo que pasa ¡Ojo! Ya hemos terminado Ya hemos terminado La demo ¿Qué dice? Joder, qué pronto Se me ha hecho muy corto La verdad Comparado con el Robocop Que eran 3 horas y media O 10 horas Nada, gente Ya habéis visto Como en la demo Juego Survival Horror Tiene su toque shooter Y demás Tiene como un toque Resident Evil No sé si Si os habéis dado cuenta Que las balas Escasean muchísimo Eso es muy Resident Evil Y Y la verdad Que está Bastante chulo O sea No está nada mal Tema FPS Bueno Es normal En las demos Que vaya Pichi picha Que vaya así Un poquito regular Pero bueno Como concepto Y tal De juego No está nada mal Este juego Voy a estar muy atento Vamos a seguirlo Y tal Cuando salga Por supuesto Que lo vamos a jugar Lo vamos a traer aquí No sé si jugaremos En directo o no A lo mejor sí Si no tengo nada Por ahí pendiente Ningún juego Ni nada pendiente Sí que lo jugaremos Lo jugaremos en directo Eso sí Así que nada gente Espero que os haya gustado A vosotros A mí me ha encantado Desde luego Tiene muy buena pinta Y os veo En el siguiente vídeo Chao No hay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.